¡Viva! Un saludo doble en dos cuerdas Que tú lo usas mucho y ahorita... Ahí en ese diapá, ¿cómo lo harías? ¿Cómo lo harías? Ajá E-ese mismo Ahí va Eso, ajá Ese Ese Dice que te voy a dar otra idea ahorita Pero el maestro te lo tiene que cobrar Tiene que estar Tiene que cobrar Música Eh, melodía me da Ese lejos Ese Y esa ¡Ya, ya, ya! etc